Buenas señoras y señores, Juan Carlos Girauta es el personaje político que va en contracorriente porque es de los pocos que aplaude la moción de censura de Vox y valora positivamente la candidatura de Ramón Tamami. Girauta ha dejado su opinión de apoyo y defensa de la moción de censura en un artículo del ABC y en una intervención en el canal 7N, donde pone en valor la valentía de Vox por la moción y por haber escogido a un ilustre como Ramón Tamami para reflejar lo que es Pedro Sánchez. Al igual que es muy crítico y le huele muy mal que todos los medios de comunicación, como los políticos, se hayan puesto de acuerdo en cargar contra esta moción. Aquí os dejo las declaraciones de Girauta sobre la moción de censura en CTN. Girauta, ¿tú estás con Tamami o estás con Sánchez? Y te remito al artículo que has publicado en ABC, que oye, se ha leído y comentado. Sí, y me alegro de ello. Creo que había que poner los puntos sobre las SIE ante un par de elementos que no me acababan de encajar. Uno era la unanimidad, que en una sociedad plural se diera esta absoluta unanimidad inquebrantable, como un solo bloque los medios de izquierda y los medios de derecha, respecto a un recurso como el de la moción de censura, utilizando a una persona que es un icono de la transición, aparte de ser otras cosas, me resultaba inquietante. Yo las unanimidades las llevo muy mal y de entrada siempre me pongo a la contra. Cuando veo una unanimidad me pongo a la contra. Lo analizo y pienso, bueno, ya veo qué tipo de unanimidad es esta. Es una unanimidad muy sospechosa, porque si efectivamente, como dice, como consideran los analistas de toda laia, el partido Vox se equivoca al presentar al señor Tamames, al profesor Tamames, déjale que se equivoque, ¿no? ¿A qué viene tanta insistencia? Un partido que muchos quieren dejar fuera del sistema, le quieren poner un cordón sanitario, algunos lo quieren ilegalizar. Esa insistencia, no, que por ahí os equivocáis, que por ahí os equivocáis. Es raro, ¿no? El que la presenta tiene que ofrecer un programa de gobierno, tiene que explicar su programa de gobierno. No, eso no lo dice la Constitución. Es mentira. Es una concatenación de ideas académicas. Y quiero recordar otra cosa. Ha habido cinco mociones de censura en la historia democrática de España. Cinco. Solo ha triunfado una. Por lo tanto, un fenómeno que en el 80% de las ocasiones no prospera técnicamente, no se puede decir que sea, salvo que tengas los votos seguros, es un error presentarlo. Es bastante ridículo. Y ahí están ejemplos de que algo puede prosperar políticamente sin que prospere institucionalmente. Por ejemplo, la famosa moción de censura de Felipe González a Adolfo Suárez, que es la que lo convierte definitivamente en la única alternativa posible a la UCD. Claro, tienes el 10%, tienes el nombre de un candidato alternativo, es mentira que tengas que presentar un programa de gobierno porque la única que ha triunfado no tuvo ni rastro de un programa de gobierno. ¿Os acordáis de cuando Sánchez consiguió ganar los votos suficientes sumando incluso a Beldu? En ese discurso del candidato no hubo ni rastro de un programa de gobierno. Hubo reproches a Rajoy y nada más. Entonces, ¿por qué no se va a utilizar en un momento de crisis de régimen, en el momento en el que se están colonizando las instituciones, que está en trance de romperse fundamentos como la división de poderes, como el control constitucional de un órgano imparcial y de consenso, como la lealtad institucional de los gobiernos, de algunos gobiernos autonómicos, en un momento en que desde el gobierno de España se trabaja para atacar a la figura del rey, etcétera, etcétera. Podría poner muchos más ejemplos. En un momento de crisis de régimen, ¿cómo no va a tener sentido que venga un protagonista de la transición que tiene la autoridad moral y que se constituye el símbolo, no porque alguien lo diga es un símbolo, sino porque se lo ha ganado y simboliza aquella etapa que viene del Partido Comunista, que pasa por las filas de UCD, bueno, UCD no, perdón, de CDS, que es una autoridad académica para varias generaciones de españoles, con su estructura económica de España, que es un polímata, uno de sus libros más recientes es sobre la conquista de México. No, pero como que no, es perfectamente adecuado un nombre así para hacerle el retrato al autócrata ante las cámaras para que lo vean toda España. Hasta aquí el final del vídeo, espero que te haya gustado, escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.